Yo soy de Ecuador, productora de café, estoy produciendo variedades como Borbón y típica mejorada, estoy a 1700 metros sobre el nivel del mar. Sí, yo soy Luis Alberto Hernández, yo soy del estado de Veracruz, de la zona de las altas montañas, municipio de Chocamán, y bueno, yo soy productor de café, y me da mucho gusto estar en este curso. Bueno, yo produjo variedad Geisha, Colombia, Costa Rica 95, y la altura del municipio es entre 1400 a 1600 metros. Me ayudó, yo soy Yanina Puján, de Venezuela, no soy caficultora, pero trabajo en la Alianza de Mujeres en Café, capítulo oído, le desea Venezuela, y por supuesto, este curso es una herramienta maravillosa para poder compartirlo con todas ellas. Hola, buenas tardes, perdón por entrar tarde, unos detalles técnicos, pero un gusto, un gusto poder conocerte a ti, y sobre todo también el trabajo que hace Alejandro. Yo soy productora de café orgánico, y trabajo bajo también el concepto de reducción de emisiones de CO2, en certificación de carbono neutral, y la verdad, siento que es súper importante como productores seguir capacitándonos, y cada día, pues, ponernos en la vanguardia de lo que existe en el café. Nunca se deja de aprender en café, y, pues, es un mundo muy apasionante. Muchas gracias. Sí, escuchamos, Norma. Buenas tardes, soy productora de café de aquí de Honduras. Estamos a mi variedad para Inema, y también en mi café 90. Tenemos un poquito de café indio también, que nos gusta conservar esos cafés antiguos, y estamos tratando de cuidar esos cafés que a Centroamérica, según la historia. Hola, ¿me escuchan? Sí, un gusto. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Saludos desde Ecuador. Hola, buenas tardes. Claro que sí, mucho gusto, Luisa Fernández. Bueno, yo estoy ubicada en Colombia, en la parte del eje cafetero. Desde acá nosotros estamos, bueno, con mi esposo, vivimos en una finca cafetera, es de la familia. Estamos involucrados, pues, con la parte del café y el turismo. Entonces, pues, estamos como incursionando, o queremos incursionar como en la parte de cafés especiales. Entonces, pues, bueno, estoy como estudiando un poco más acerca del tema. Gracias, Alejandro, y bienvenidos a todos. Es un gusto compartir con ustedes unas lecciones, aprendizajes que hemos tenido en el camino de café. Como Alejandro dijo, estoy profundamente agradecidos a Perú, mi segundo país, puedo decir. Cuatro de cinco hijos nacido en Perú, mi esposa peruana. Entonces, Perú es muy querido. Estaba colaborando en la industria del café desde el año 99 en el Perú. Y ahí está mi corazón todavía. Ahorita radicamos en Seattle. Como Alejandro dijo, acabamos de mudarnos hace unos meses. También debo mencionar que trabajo bastante con William Boot, de Boot Coffee, como consultor. Y, bueno, otros colegas de diferentes caminos. En mi trabajo básico, puedo decir que desde 2000 hasta 2007, trabajé como exportador de café peruano. Directamente trabajando con productores en el departamento San Martín y en Cusco. Después en Tingo María, después en Jaén. Y, bueno, seguro algunos amigos de Perú lo van a juntar en unos momentos. Solo una pequeña clausura que he puesto aquí, que las etapas de secado en café especial. Porque toda mi vida he dedicado a cafés especiales. La mayor de esta presentación va a ser sobre Ahorabica Lavada. Entonces, mi nombre es Casey O'Keefe. Para los que acaban de entrar, estoy conectando hoy en día desde Seattle. Tanto como Alejandro presentó, soy acorridor de la fórmula de calidad de café, específicamente para Ahorabica Lavada, presentado en el año 2007 en la conferencia de tosadores de SCA en Minnesota. Y después, en 2008-2009, se fue convertido en un curso oficial de SCA. Se llama Economía en Cafetales o en Origen. Bueno, ¿qué es la fórmula? La fórmula yo la presento como una cadena. Como sabemos, hay muchos pasos para café. Entonces, vamos a pensar en los pasos desde inicio hasta final. Y esa cadena es una cadena que una vez que rompe uno de los anillos, ya está roto por siempre. No se puede arreglar. Entonces, tiene un inicio y un fin en una sola dirección. Entonces, empezamos con la creación de la calidad de taza. Estamos enfocados en taza porque sabemos que el final del café es esto. No es pergamino, no es oro, no es el café exportable. Es el café en una taza, ¿verdad? Entonces, después de la creación de la calidad, tenemos el segundo paso que es la conservación. Y puedes notar que acá hemos puesto unos porcentajes. Ese es el peso imaginatorio que tenemos sobre estos cafés, sobre estos pasos, ¿no? La creación, la conservación. Y el tercero es la revelación. Entonces, esas tres macrocadenas podemos mirar, pero vemos que el peso principal, la cadena principal acá es la creación de la calidad. Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Entonces, vamos por la primera parte, que es la creación de la calidad. Y voy a pasar a esta parte rápido porque nuestro enfoque hoy día es secado, pero queremos usar esa fórmula para orientarnos en qué estamos enfocando hoy en día. Cuando hablamos de la creación de calidad, ustedes, la mayoría son productores de café, ya conocen bien. Ese es todo el trabajo en campo. La variedad, la nutrición, el suelo, clima, manejo, las cerezas maduras y, últimamente, el proceso de café, ¿no? Pero vemos que aquí explotó las cerezas maduras, porque es el cadena dentro de la creación, es la parte de la mini cadena más importante, que es la creación de madurez o las cerezas maduras. Desde ese punto y entrando al despupador, el tanque de fermentación en el proceso, en algún lado ahí es la máxima calidad de café. Desde ahí adelante no podemos mejorar el café, solo podemos conservar y revalar el café. Entonces, eso nos enseña la siguiente slide. que es la conservación. Entonces, cuando hablamos de conservación, termina el proceso, el lavado de café, el secado, que es el tema de hoy, y el almacén en origen, la triada y los fletes internacionales y la frescura de verde. Pero vemos aquí en la conservación que el anillo más importante es el secado. Justo hoy día vamos a hablar profundamente sobre el secado, ¿no? Y fíjate, esa presentación, la primera gran mayoría de la parte, estamos enfocados en cafés orábicas lavadas. La última parte llamamos la revelación. No es porque soy teólogo, que soy, soy teólogo, que usa esa palabra de revelación, pero es por acá revela el sabor de esta taza. Todos los granos de café tienen un fin a este líquido que estoy tomando, ¿no? Si rompe una cadena, en cualquier lugar es fracaso el café. Entonces, estoy construyendo la potencial calidad que va a llegar a esa taza. Y depende de toda la cadena. Todo es suministro. No solamente del productor, no solamente de la triada, exportador, importador, no solamente del tosador, pero también hasta la barista que va a hacer este café. Significa que en el último paso de extracción, un café de 95 puntos puede salir un café de 56 puntos. Es importante que recordamos que el taza no es final hasta que termine la cadena. Entonces, solo para recordar en ese macro dibujo, recordamos que esto es nuestro dibujo. Conservación, creación, conservación, revelación. Y hoy en día vamos a enfocarnos en conservación, específicamente la parte de secado. Disculpa, ese slide está en inglés. No me he dado tiempo para ponerlo en español, pero el esquema es muy básico. Hacia la mano izquierda tenemos el quién. Y tenemos acá el productor, el exportador, importador y tosador. Y ahí en el medio tenemos los pasos. Desde siembra hasta la extracción que acabamos de revisar. Entonces, cada línea es un paso en la creación de calidad. Y a la derecha tenemos la creación, conservación y revelación. Entonces, hoy en día nuestro tema es el secado que está en círculo. El secado está en manos del productor. En general, en Latinoamérica. En algunos países no es en manos del productor. Están a un beneficio separado del productor. Pero por la mayoría de pequeños productores, especialmente en Latinoamérica, la mayoría están secando su propio café. En algunos lugares trabajan en el beneficio colectivo o entregan cerezas. Entonces, el secado está en manos de un beneficiario. ¿Y en qué aspecto estamos haciendo en esto? Estamos haciendo ahorita... Desculpame. Estamos haciendo la conservación. Entonces, estamos conservando el café. Eso significa que cuando terminamos la conservación, es como la corcha del vino ya está en la botella. Ya se selló, ya se terminó y estamos tratando que de aquí adelante mi café no me logra. Y eso es algo interesante que muchos productores no dan cuenta que si al final es una taza y tú entregas pergamino, pero piensas que, bueno, ahí termina mi negocio. No termina tu negocio ahí. Porque ese grano te representa toda tu labor en campo y cuando llega al tostador, llega a un aliado quien va a tostar, revelar calidad y poner tu nombre en esa calidad. Entonces, la conservación es importante. Si el café se malogra en camino, se presenta en una taza quizás no agradable por falta de conservación, entonces, toda tu labor de campo está perdida. Entonces, este tema de secado es que vamos a enfocar ahorita un poco más técnico en qué es. Y voy a hablar de mis experiencias, de cómo hemos aprendido unas lecciones, creo que, importantes en el Camino al Café antes que había científicos compartiendo información que hoy en día, gracias a Dios, hay. pero en el año 2000-2001 no había, no había muchos estudios, mucha información para compartir. Entonces, hablamos del secado en arábicas lavadas, ¿no? Esa primera foto es una foto que he tomado en Matagalpa, Nicaragua, secando café, típicamente, muchos de ustedes seguro han visto lo mismo en sus comunidades, carpas sobre el suelo, a veces son carpas tejidas, a veces son imprimibles, y ahí vemos como la línea de base, esa era la más común de secado de café, porque un tendal de cemento cuesta más dinero, un plástico es más barato. Entonces, aquí, eso es que yo me interesé en el año 98, así aprendí qué es el secado de café. Después, trabajando en Perú, hemos tenido experiencias interesantes y hemos empezado a notar cuando el clima era bien y el café secó bien, y el clima bien, la taza era más brillante. y cuando el clima se mojó, se llovió y el café no puede recoger en tiempo, hemos notado que era más blando, más suave la taza. Entonces, empezamos a pensar en esto y aprendimos de un proyecto de Naciones Unidas, estamos hablando del año 2000 en Perú, Naciones Unidas tenía un gran proyecto y hasta hoy en día tienen en Perú apoyando agricultores en verdes ramas y uno de ellos era el café. Y ellos estamos promoviendo el uso de la mica, un mica solar, un plástico, tal como en esa foto. Entonces, empezamos de experimentar y el foto que ve ustedes estaba tomado en 2002 en Santa Elena, Cusco, y era uno de los primeros carpas que traímos a esta zona de producción y nuestro compromiso con los productores era que nosotros proveemos la mica y ellos pongan su mano de obra y cómo estructurarlo, ¿no? Acá vemos la doña se utilizó simplemente alambres para cubrir su tendal y qué bien ella tenía el interés de poner un tendal de cemento y se ha usado piedras porque en esa zona donde está en Santa Elena bastante piedra y se ha hecho su patio pero ya cubierto para la primera vez y cómo hemos visto el mejor de calidad en este tiempo. Entonces, hemos seguido promoviendo y aquí vemos en la selva peruana, más selva en la parte de San Martín, el Alto Mayo y hemos visto que hemos tenido que subir porque era tan llano que emposaba la agua cuando llueve mucho y no funcionaba solo con la mica entonces hemos tenido que construir unos tendales levantadas para que la agua pueda ir en la piso pero no sobre el café. Otra vez, otra experiencia que hemos tenido de allá conversando con unos compradores aprendimos de camas africanas, hemos visto fotos, hemos instalado unas locas ideas, hemos hecho túneles de precalentamiento de aire, hemos investigado guardiola pero guardiola manual con eje de bicis, de llanta de bicicleta y hemos inventado algunas otras camas que podían rotar, mover y bueno, había bastantes mejoras que hemos visto en la calidad del café solamente con esa intervención, estamos hablando 2000 hasta 2007 más o menos que mi labor en la rama de exportación del café peruano y era en este tiempo que aprendí ese siguiente tema que cualquier grano sería arroz, café, trigo, cualquier grano necesita tres variables en el ambiente para que seca, para que pierda la humedad, ¿no? Y Magdalena, si puedo pedir que ponga en mudo tu micro, ¿sí? Gracias, un gusto. Entonces, los tres aspectos que necesito, cosas que necesito para secar café es humedad relativa, estamos hablando de aire, la temperatura del aire, o sea, una temperatura elevada y últimamente el flujo de aire. Con dos de ellos, sí se puede secar un grano, en ese caso, el grano de pergamino de café, ¿no? Si tienes los tres, tienes máxima oportunidad de secar el café. y cuando hablamos de humedad relativa, la más bajo, mejor, típicamente en nuestras zonas tropicales donde ya está café, normalmente somos sobre 70% de humedad relativa. Para café seca debajo de 12% de humedad, en general pedimos que el ambiente tiene 65% o menos, ¿no? Y la temperatura, la más alta la temperatura, la más agua el aire puede absorber. Entonces, por eso cuando especialmente en mecánico, cuando está sobre 40, 45, 50, hasta 60 grados, la guardiola o el silo, se seca más rápido el café porque más alta temperatura, la carga de agua que puede llevar el flujo de aire es mayor, ¿no? Y últimamente el flujo de aire, con mayor flujo de aire, hay más rápido secado de café. Entonces, con esos tres principios podemos ir jugando con café y eso es lo que hemos hecho. Esa es una foto de un comprador que se llama Michael Finney de Full City Coffee en Eugene, Oregon, que ha visitado Cusco, el señor Juan de Dios García. Y aquí vemos el efecto de las micas y las camas africanas o bandejas que hemos fabricado para este asunto. Muy rico salió el café del señor Juan de Dios que el señor Michael compró por tres años. Entonces, investigando en ese tiempo en Perú, hemos hecho estudios y los siguientes números son sobre unas cataciones masivas con varias cooperativas que hemos hecho. Ese resultado era en el automayo de Perú y hemos tenido cuatro tipos de secado y vemos la resulta en tasa. Entonces, aquí tenemos el promedio de tasa en escala SKA o CQI de 80.19 con carpa de suelo plataforma de madera. En este experimento resultó un poco menos que normalmente es inversa. Y de camas cuando hablamos de camas estamos hablando de camas africanas levantadas un significativo casi dos puntos de mejora y con la mica solar encima de las camas africanas hemos tenido el mejor resultado de esas doscientos y picos muestras de café. Entonces, no es una ciencia definitiva, es algo de mi experiencia, pero sí nos enseñó consistentemente quitando la altura, quitando las otras variables, que el tipo de secado tiene una influencia en el café. El siguiente slide es de Honduras, ese es Don Ernesto Canales, un ganador de la tasa de excelencia de Honduras de varios años, ese es su patio de secado, de hecho ese es el más popular especialmente en América Central, para finqueros que tenían los recursos de ensalar, y señor Canales tenía su finca en alturas un poco más de una hora de su casa, y de ahí en su casa se tenía su patio para secar. Una de interesantes cosas que aprendimos con Don Ernesto era que siempre enfocaba en lo más caliente ese día, lo más mueven el café. Entonces él tenía el reglamento en la caliente parte del día, están moviendo el café mínimo cada 15 minutos, cada cama. Entonces puede imaginar que tienen tres, cuatro personas trabajando ahí en ese tiempo. Aquí a la mano derecha es el señor Jeff Watts, el antiguo dueño y guru de café, antiguo dueño de Inteligencia Coffee and Tea de Chicago. He trabajado unos cinco años con él, representando su empresa en América Latina, en este de África, y aquí estamos aprendiendo de Don Ernesto y haciendo unas cosas interesantes. Una de las polémicas que hemos aprendido en ese tiempo es la la leyenda que el café tiene que ser reposado. Y todos dicen, nos enseñó que tenía que tener dos a tres meses mínimo en bodega descansando el café antes que llegue a su mejor taza. Y acá directamente de Tendal de Don Ernesto Canales hemos tenido café sobre 94 puntos. Nos quedó un shock. ¿Cómo puede ser un café tan increíblemente rico directamente Tendal cuando todos dicen que tenía que esperar tres meses? Esto nos rompió el esquema y después y después algunas investigaciones o experimentos hemos concluido que café sobre 78 puntos sí puede mejorar a 82 puntos. Y qué pasa en esos tres meses es que bajaba la astringencia de café. Pero en ningún momento hemos visto un café de 85 puntos que converte a 87. Entonces hemos llegado a la conclusión que la astringencia específicamente sí puede reducir en los primeros tres meses de reposo que ayuda el café a quitar esa astringencia. Pero ese café si tenía ese nivel de astringencia nunca va a ser un súper especial. Va a quedar siempre al máximo 83 puntos. Entonces y ese no era el tema para inteligencia era para buscar los cafés sobre 85. Esa es una foto de Yargachefe etiopía donde ponen las camas levantadas sobre yute y interesante acá ellos tienen una mujer o varón por cada diez metros en estas camas esa cama tiene un metro y media más o menos ancho y largo se estira largo y separan en secciones para cada persona está encarregada de una sección y esa persona que hace todo el día está moviendo con su mano volteando el pergamino moviendo buscando pergaminos imperfectos defectos separando ellos tienen bolsas o un lugar de separar y moviendo el café y esperando si hay lluvia rápidamente se dobla en un burrito ese café para que no se moja el pergamino también tienen la tendencia que en 2006 2006 primera vez que he visto entre 10 en la mañana y 2 en la tarde ellos toman un fuerte largo parro para almuerzo pero antes que salen se doblan todo como un burrito y dejan el café ahí dormiendo tomando su siesta del mediodía y en la tarde a las 2 regresan el almuerzo se reabren y siguen moviendo el café hasta las 5 o 6 en la tarde al final del día ellos empacan y llevan a bodega no se dejan ahí en las camas y en la mañana se vuelvan a las camas extendido era súper interesante de ver y ellos tenían varios conceptos en ese aspecto y uno de ellos es que ellos sentían o sabían que si dejan entre 10 y 2 la tarde que el pergamino se tiene propensidad de ruptar o abrir y dijeron que cuando se abre esto que el café no se seca bien en palabras de ellos no quizás no pudieron descubrir científicamente qué es pero aprendimos ya ahora en los años que es cierto el pergamino que tiene un crack que está cortado abierto por quemado en el sol se va a secar no homogéneo todo lo grande entonces el pergamino cerrado se seca mejor el café bueno es un pequeño cosas prácticas que aprendimos en el camino que ya sabían los etiopianos y los de Yemen quizás mil años antes de nosotros una pregunta que hace Luis si me permites él puso en el chat de qué material está hecho la mica parece plástico pero se ve un poco más denso si tratamos de usar plásticos que son más gruesos y algunos tienen una aplicación para reducir el efecto UV porque la UV se reseca muy rápido y con el viento se rompen en general un grueso y desculpa me escapa ahorita los micros es pero hay un nivel y la mayoría de países ya se venden esos plásticos no necesariamente necesita hacer un súper especial ni tratado pero la mi opinión personal ahorita es que si un vale la pena para ensalar aunque es lo más barato con ese tipo de plástico pero creo que larga vista vale la pena invertir en calaminas plastificadas calaminas plásticos medio translúcidos se duran cinco hasta diez años antes que se reseca mientras la la mica especialmente está si uno está en zona que tiene vientos se va a romper hasta un año se puede romper en general vemos dos años de utilidad un buen mica debe dar pero repito dependiendo de la zona si tienes muchos vientos se puede romper más rápido pero si uno tiene la habilidad de invertir en las calaminas plastificadas translúcidas eso es es un mejor inversión y tiene un vida de cinco a siete años julia pregunta si es el mismo material que se usa para invernaderos si si lo mismo y repito no tiene que ser un especial puede ser lo más corriente lo que tiene accesibilidad es lo más importante no bueno aquí vemos en Bolivia en dos mil siete encontramos que los productores estaban aplicando las camas africanas con red pescador sobre la la malla de gallina no y funcionó muy bien aquí podemos observar que el clave que ellos usaban es que no es muy grueso la capa de café y aprendimos como más científica más adelante que es cierto el flujo de aire se reduce bastante y el la radiación solar es menos cuando la capa es más gruesa entonces correctamente estaban haciendo los bolivianos en este secado después regresando a Perú aquí estamos en una foto en San Ignacio que es el norte de Perú en frontera con Ecuador que usando eso como en venadero pero haciendo doble pisos entonces el productor se ha hecho más alta para que puede secar su café en las bandejas en el segundo piso y de abajo en el primer piso todavía se puede guardar café y tener área de trabajo o un área de preseco de simplemente al aire pero esta esta mica nos esa secadora nos rompió las esquemas porque tenía mucho más flujo vemos aquí no sé si pueden ver bien pero abajo a la izquierda está abierto el aire entonces tenía flujo de aire abajo muy fluido y esa corría debajo hasta arriba y de allá tenía la ventana toda la puerta adelante y atrás abierta entonces tenía bastante viento y podemos decir su café secó en menos que diez días en este lugar aún cuando estaba con un poco nublado entonces esto nos nos afectó mucho pensar más en el flujo de aire qué importante es más adelante en el 2010 trabajé en Concordia Colombia escuché algunos colombianos Concordia de Antioquia para la familia Garcés don Ernesto Garcés en ese tiempo era el más grande dueño de cafetales en Colombia y Concordia tenía 13 beneficios y cada beneficio también tenía secado en ese beneficio la mayoría eran usando los famosos silos que usan en Colombia y nuestro contrato era tratar de mejorar la calidad de café saliendo de todo Concordia de sus 13 beneficios entonces hemos trabajado un año y en este beneficio donde está la foto era la más nueva con los sacadores silos para los que no conocen un silo así es debajo en la puertita abajo entra la leña cualquier combustible se calienta y calienta el aire sobre una cama de calentamiento intercambio de calor para que el humo no esté tocando el café pero el color sí y ese aire caliente entonces sale por arriba de unas mallas y en esas tienen tres niveles y el aire caliente se va de abajo hacia arriba y el café se entra primero arriba y después termina abajo entonces el más húmedo café arriba y debajo y debajo saca café en Colombia están bastante utilizados famosos y había un tiempo nos cuentan los mayores que había en los 60 una fuerza para entrar las guardiolas y había una competencia entre guardiolas y silos y los dos fabricantes fabricantes nacionales que querían silos y fabricantes extranjeros de Brasil que querían promover las guardiolas y había bastante lucha en este mercado y en ese tiempo la gente usaba la guardiola con súper caliente llegando a 80 grados y empezaba a hacer un defecto que ellos han llamado hasta hoy en día guardioliada el café guardioliada muchos llaman por café cristalizado que el café actualmente se cristaliza en las puntitas porque secó tan rápido y cuando ya los saca el café y trilla ese grano se rompe se fractura porque demasiado seco en las puntas casi cristaliza y entonces dijeron las guardiolas no se valen las guardiolas son basuras y empezaban a echar toda la culpa a las guardiolas que en realidad hoy en día aprendimos que las guardiolas son una si no la mejor manera de secar café con calentura mecánica pero en fin por una razón u otra la guerra de mercado ganó los silos y en eso estamos tratando de calibrar este silo hemos pasado un año y no pudimos calibrar los hay algunos con diseños mejores pero siempre el desafío de silos es las esquinas en cada cama de las esquinas las paletas que se mueve y voltea el café y en esas esquinas siempre queda una franja de café que no seca que queda más húmedo entonces se crea una inconsistencia por lo mismo mecánico que está y era difícil y en fin es casi hay maneras de hacerlo pero muy difícil de corregir una máquina que ya está con ese mal diseño y es un desafío como sea con cualquier silo los mejores silos que hemos visto también tiene ese desafío se pueden manejar pero es un desafío natural de el mismo diseño entonces encontramos en esta foto estamos estamos ya en Honduras en Marcala en la famosa finca de los caballeros y ahí con don Moisés encontramos esos cafés y estamos catando y comprando el café por inteligencia y salió rico y no entendimos nos rompe el esquema porque todos dijeron que mejor es el secado en solo y cómo es que vía mecánico están haciendo bien y don Moisés y su señora eran los primeros que hemos aprendido o vi que estaban cuidando bastante la temperatura de ingreso la guardiola yo en Perú vi en la en las fábricas grandes en Lima en donde he trabajado que meten aire de 80 grados 60 grados y ellos estaban controlando grados de 40 grados el ingreso temperatura de ingreso de aire y eso nos rompió el esquema porque salió contenedores sobre 86 puntos de taza entonces nos dado un desafío de entender cómo es y ahí aprendimos que el café salió muy homogéneo una cosa que ellos hacían es día y noche ellos hacían 24 horas todo el tiempo una vez que empiezan ellos no paran el secado ellos continúan 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 de allá hablando con otro finquero y hablando con un científico se llama Carl Staub el creador de Actron él tenía el concepto que el café no debía estar directamente al sol debajo de 18 grados debía estar máximo hasta 20% de humedad en el sol y después se meten en un guardiola sus instrucciones uno de los productores que han seguido sus instrucciones es la familia Jansen de la Torcaza en volcán Panamá y ellos increíblemente estaban siguiendo y salió muy rico sus cafés ellos incluso seguían con las instrucciones de Carl Stapp de lavar su cemento con ácido porque había algunos químicos en el cemento que se podía contaminar el café pero sí hacían el patio hasta 20% y después directamente la guardiola salió el café más homogéneo muy bello el café en físico en visual y en tueste también pudimos ver muy homogéneo Carl Stapp clama que la luz infrarrojo hace algunos daños a los componentes precursores de dulzor en la taza que se malogra debajo de 20% de humedad no tenía momento yo para comparar o ver las razones científicos porque él enseñaba así pero al menos puedo contestar que la torcaza en Panamá siguiendo las instrucciones ha ido muy bien y sus cafés eran sumamente ricos y si una pregunta dos preguntas que hay en el chat una es de Samuel de Perú él dice que él utiliza un policarbonato que le da una radiación solar entre 55 y 65 por ciento de luz y al mismo tiempo logra una ventana de temperaturas entre 35 máximo y menor hasta 15 la pregunta es cuál es lo que tú recomendarías para como rango de temperatura y de humedad relativa para secar cafés de especialidad y la otra pregunta de aquí el Luis de México él dice si él la acción de cubrir el café con plástico negro por las tardes noches para evitar la neblina y la humedad que viene con esto es correcta qué opinión puedes tener ahí ya primero la la usa de policarbonato está muy bien hay varias veces que he visto esto si entra un poquito menos radiación solar que cuando está con un mica traslúcida normal o un mica pero sí funciona de hecho funciona felicitaciones Samuel y segundo sobre el porcentaje de humedad relativa cuando hablamos de humedad relativa es un tema bastante complejo y bastante difícil de controlar porque en las zonas donde está la mayoría de productores en latino américa es hay humedad del mismo ambiente que va fluctuando día por día tratando de controlarlo hay algunas maneras que hemos visto uno especialmente en Jaén San Ignacio y Rodríguez de Mendoza que hemos visto muy positivo era haciendo la casita del secador todas las paredes incluso de madera pero de madera seca y esa madera mismo controla la humedad se chupa la humedad del ambiente y especialmente cuando pega sol al rondador se reseca y como una esponja recibiendo sol en un lado y recibiendo la humedad y se transmite la humedad hasta afuera es la única manera que hemos visto en la práctica de campo real como están controlando la humedad la segunda que puedo decir que es más barato todavía es el uso de barro o sea el suelo no sé si algunos de ustedes ya recuerdan algunas casas antiguas de adobe donde las paredes mismas son de barro y como se siente tan fresco por adentro o sea se controla bastante esas casas la humedad por adentro no se pudre las vegetales los alimentos guardados en esos cuartitos estoy pensando en los abuelos de mi señora en Moyabamba y Moyabamba es una zona bastante tropical y siempre ellos tenían una mosé encerrada pero puro de barro a rondadora o adobe y esas casas de adobe esos cuartos de adobe se podían conservar entonces este mismo concepto de tener aislantes o habilidad de absorber humedad del medio ambiente del pared y del piso de hecho cuando he fabricado mi propio secador he dejado el piso en tierra porque quería que se absorba humedad también por abajo la segunda sobre temperaturas también es difícil de controlar pero si hay maneras de abrir ventanas cerrar ventanas para mantener las temperaturas igual que la humedad especialmente en días de lluvias y es recomendable que no pase los 40 grados ese es un reglamento en general que si hemos visto eficaz muy simple abriendo puertas y ventanas puede quedar un poco complejo si el sol se pega mucho y no hay manera de tapar del sol entonces yo creo que podemos tener metas ideales y de ya tenemos que reducirnos o pensarnos en cuál es el práctico qué puedo hacer por práctico tapar por plástico en la noche en la tarde de hecho si si podía no tapar directamente un café con plástico sería mejor pero el peor es que entra la neblina entre la lluvia encima del café entonces el peor cosa es exponer el pergamino a la neblina de la noche que cubrirlo en plástico es mejor pero mejor sería que el café se haya transportado a un lugar un almacén donde puede quedar cerrado o que está simplemente sobre un mica levantada que se puede mantener cerrado en la noche en el año 2018 hasta el año 2021 trabajé en Colombia un programa se llama café para la paz que eran unos seis regiones de post conflicto en Colombia y hemos trabajado con CENICAFE que es el centro de investigación de Colombia sobre café un centro de investigación puedo decir el más prestigioso que conozco en Latinoamérica de Castellano afuera de Brasil y para nosotros era un privilegio trabajar con ellos y la Federación Nacional y hemos creado unas buenas prácticas y esas eran buenas prácticas llamadas microprocesadores no para un microprocesador de computadora no eso era para productores que producen y mismo procesan su café en finca y hemos desarrollado esas instrucciones y hemos tenido certificación de las buenas prácticas y en último hemos creado un manual y hemos tenido unos afiches que uno de ellos estás viendo acá entonces voy a pasar a unos de estas que sí fueron validados por la ciencia de de CENICAFE entonces el primero el primero la buena práctica 11 que es escurrido el café que iniciar inmediatamente el secado después de haber lavado y escurrido entonces cuando decimos escurrido es que el café está seco a tocar entonces debatimos mucho si ponemos reglas sobre escurrido tanto como la pregunta que había pero en fin hemos dejado libre a los productores simplemente escurrido porque la mayoría se se dejan que escurrir mismo en el beneficio en donde ya estaba techado entonces hemos dejado en adelante para desarrollar una buena práctica del escurrido pero la idea era una vez que ya está seco a tocar que ya entra el proceso secado de hecho en Colombia debo decir usen la marcasina o un mica solar esa túnel y las camas levantadas esa es el típico enseñanza de escena y café y alcanzable por la mayoría de productores ni importe los pequeños que son que en Colombia donde hemos trabajado la mayoría de productores tenía una hectárea y media hasta dos hectáreas de café entonces me sorprende también quiero decir a los que están en Colombia no piensen que todos en Colombia son finqueros grandes seguro tenemos la señora acá seguro tiene 40 50 no sé cuántos cientos de hectáreas pero la mayoría de productores en Colombia aún están pequeños productores que tienen pocas cantidades de hectáreas la práctica buena práctica número 12 es la altura de la capa que debemos hacer máximo 2.5 centímetros de altura de café escurido entonces eso es cuando inicias de secar el café algunos pueden mirar ese dibujo y decir qué es esta plastificada esa cajita plástico que está cosado de regla y eso se llama Gravimet que vamos a hablar en un momento entonces la altura es importante porque eso permite que hay flujo entre los granos desde abajo arriba y arriba abajo la buena práctica número 13 es que debemos remover el café mínimo cuatro veces al día lo ve un rastrillo plastificado de Sani Café acá es un instrumento muy interesante que las dedos del rastrillo son en un curva especial que cuando tú jalas se hace que el café se voltea no solamente se raspa sino se voltea el café que es que quieres hacer es voltear el café no solamente moverlo y el otro lado de la palana es para sacar o mover completamente contra la malla que en Colombia bastante usan la malla metálica y eso no se rompe la malla esta esta plastificada rastrillo se ha desarrollado Sani Café y varias fabrican en Colombia ahora el Gravimet es un buen uso de Gravimet es el práctica número 13 disculpa número 14 y la Gravimet es simplemente un canasta plástico que entra 200 gramos de café pergamino resina escurido o sea sobre 50% de humedad y que tenemos que secarlo hasta 12% o entre 10 a 12% entonces en Sani Café fue investigando cómo pueden crear un mecanismo que el productor en campo sin luz sin gastar demasiado dinero cómo podía verificar su humedad en una manera muy práctica y rápido y han creado ese sistema Gravimet que me parece la más fenomenal invención en la historia de café que he visto porque solamente con un gramera chiquitita y puede ser mecánica no necesita ser digital se pongan el café y pongan 200 gramos ahí y esa canasta y no tiene que ser esta canasta puede ser cualquier canasta plástico que tiene huecos y esta canasta se ponga encima del café en la bandeja donde está secando donde va a recibir las mismas condiciones de los restos del café o sea cuando botea el café se mueve el café en el día se mueve el café con la mano en la misma canasta pero no sacando ningún grano de la canasta y cuando ya el café llega a 105 grados 105 gramos el café tiene menos que 12% de humedad tiene 11.5% de humedad promedio entonces súper sencillo fácil y barato tiene una máquina de 300 dólares 500 dólares para el costo de un gramero y un canastita plástica si todos los productores de campo podían practicar solo este punto sería una mejora en todo el territorio de Latinoamérica pero cuando estábamos ahí hemos visto algunas máquinas y esa es una máquina que quiero mostrar y esas máquinas son el futuro para secar café yo creo que larga vista es un deshidratador es un cámara donde está completamente cerrada el ambiente y el aire es que circula y el aire circula y el café queda fijo en bandejas esas son las bandejas por ejemplo y el flujo de aire sale arriba abajo arriba y se circula y el aire mismo se reseca se saca la agua del aire antes que regrese permita recuerda antes hemos dicho tres cosas que necesita bajo humedad relativa temperatura elevado y o flujo de aire entonces aquí están usando flujo de aire y están usando el agua humedad relativa baja de el aire que está fluctuando y temperaturas son sumamente bajos 25 grados 20 grados son muy muy livianas medio ambiente casi pero la humedad relativa llega hasta 30% de humedad relativa en el aire y eso se hace cuando el flujo de aire pasa se absorba bastante la agua y deshidrita deshidratación está conocido en muchas frutas vegetales preparación de tés y ya están algunos fabricantes fabricando máquinas para secar café deshidratar café puedo hablar más largo sobre teorías ahí pero eso es algo que debemos mencionar que es para el futuro de cafés especiales y bueno esta máquina que cuesta 10 mil dólares seguro muchos han escuchado en estos años había muchas personas hablando de actividad de agua no estamos hablando del porcentaje de humedad en el agua o sea la cantidad de agua que está dentro de una masa de granos sino la actividad es que agua está libre moviendo en el nivel microscopio de un grano de café y esas máquinas son muy sensibles difíciles de usar y sé que alguien va a preguntarme sobre esto y mi percepción personalmente es que hay bastante cosas como acaba de hablar Alejandro en el inicio hablando del refractrómetro que yo creo personalmente que no corresponde a café ese es un instrumento científico para una universidad para un estudio universidad pero para comercio de café yo no creo que tenemos la plata ni el tiempo de usar correctamente esos equipos y en una manera que tiene un efecto a qué vamos a hacer ¿no? entonces algunos que están usando eso con correcto uso son los importadores y algunos exportadores que creo que es es apropiado quizás en algunos casos pero para un productor no creo que es vale porque si un seca bien si un sigue las instrucciones y seca bien un café a 10 a 15 10.5 a 11% de humedad su actividad de agua va a estar bien entonces mirarlo con un máquina tanto como estos es quizás es un costo que no no justifica a un cooperativo a un pequeño grupo de productores entonces la la para repetir la meta que hemos visto lo mayor éxito es 10.5 a 11% de humedad total o sea llegando a 100 a 103 gramos de café en la Gravomet dentro de 20 días desde iniciar el secado si sigue solamente esos parámetros tu actividad de agua va a estar bien entonces cuáles son opiniones generales que puedo mencionar entonces para cerrar sobre el lavado y después vamos a naturales procesos un buen secado es vital para conservar la inversión de 12 meses de trabajo en campo eso es algo que a veces olvidamos cuando estamos en un momento de secado y estamos cansados no queremos mover café no queremos poner la carpa pensamos que ya en ese momento ya podemos pasar que un lluvia de 15 minutos no pasa nada pero tenemos tenemos que recordar que ese pergamino nos representa 12 meses de trabajo en campo no se representa solamente ese día y la gran mayoría de productores cafeteros incluso en Colombia que hemos visto con marquesinas no tienen la capacidad o sea no tienen el espacio suficiente cuando viene el golpe de la cosecha cuando está la máxima de cosecha están cosechando despupando lavando por día dónde va a poner todo ese café entonces la mayoría de pequeños cafeteros en Colombia con una hectárea media necesitaba dos marquesinas con uno no bastaba en el golpe de la cosecha y la inversión de un buen secado es alcanzable o sea hemos hablado de diferentes mecanismos que un podía hacer entonces no es no es afuera de alcanzable no tiene que ser un guardiola para mejorar su secado vamos a los naturales vamos a hablar de Cuchuruntuchi que era nuestra finca que con mucho dolor en mi corazón tengo que decir que hemos vendido la mes pasada por razones familiares hemos tenido que venderlo pero las experiencias quedan conmigo y acá está la primera secador que hemos creado en 2012 pueden ver bastante rústico hemos usado PVC unas mallas metálicas y unos techos de calaminas plastificadas que promovemos si era un día solar con esto pudiéramos sacarlo y solamente ponemos cada noche sobre ellos para que la humedad de la neblina no se pegue de hecho usamos transbilidad sobre esto simplemente a mano y después hemos graduado a usar micas solares con carpa que era más fácil de remover o sea aquí está ya cerrado y acá está abierto que abrimos en el día si había sol y eso nos ha dado una eficiencia que el arroyo de maya pudimos extender 60 metros y ya usar solo solo uno maya ya no tenía que cortarlo y poner en diferentes espacios nuestra finca era en calzada del departamento San Martín una zona bastante debajo relativamente en café de 850 metros sobre el nivel de mar y ese es el último que hemos construido un almacén y secador fijo ese es el interior del secador aquí podemos apreciar que tenemos cuatro juegos de camas tenemos cinco camas de altura y tenemos un flujo de aire pasivo ventanas que aquí al base a altura de la rodilla hemos tenido unos largos ventanas entonces la idea era que el aire fresco podía entrar por las ventanas abajo y se entran y al mismo barro de piso como hemos hablado no hemos sacado si más bien hemos puesto más tierra adentro se reseca el aire se toma la humedad del aire y el aire empieza a calentar y pasa por flujo natural sobre las camas y salió su mañanas ya abrimos las ventanas de nuevo lo pueden ver en la escalera bastante altura poco complicado para hacer hemos hecho experimentos con más movimiento de aires usando panal solar y unos ventiladores caseras hemos construido una escalera para ayudar la movida arriba abajo y si puedes solo comentar lo que yo te preguntaba antes sobre por dónde sacas cómo cambias el café de un nivel a otro sí creo que en esa puedes ver muy bien aquí estas son portones entonces sacamos el portón y con el rastrillo bajamos el café a unos tubos y esos tubos conectamos simplemente debajo de la boquilla y ya podemos transportar el café a la siguiente nivel o dos o tres niveles o directamente abajo a un saco de café acá lo ves las aletas del techo del chimenea que permita a la derecha ver abierto y la izquierda cerrada cuando llueve si cerramos o en la noche cerramos y en día ya se abrimos para que corre el aire hemos decidido para echarlo completo porque en nuestra zona siempre hay lluvias de diez minutos cinco minutos y no queremos problemas con esta para mover el café también debo mencionar cuando mueve el café de una cama a esa ayuda al café seca más homogéneo entonces mi opinión es de naturales o experiencias primero la velocidad velocidad o sea qué rápido se seca el café de naturales tiene mayor influencia en la taza que en lavados o sea en lavados lo vi cafés que seca en cinco días con guardiola 24 horas y sale 90 puntos en taza y vi cafés con 20 días sale 90 puntos en taza en naturales la velocidad en cada etapa o sea en qué nivel está secando el café tiene un efecto en la creación de algunos sabores que es diferente que en lavados y también encontraba en mieles o despupados naturales que la velocidad en esos tiempos que corresponde a dejar que crecer algunas bacterias y levaduras que producen algunos aromáticos sabores que en otros no esa es la primera observación el segundo el reposo en cereza seca tiene un gran influencia en la calidad entonces no estoy diciendo que mayores más o menores mejor pero el reposo en general después que el café está secado en cereza tiene un gran gran influencia en la calidad de café se puede convertir y parece café que en un mes a la siguiente mes tú piensas que es otro café entonces tenemos que tenemos que admitir que los naturales cambian su sabor sobre el tiempo de reposo mucho más que lavados y la apariencia de envejecimiento o sea sabor madera en taza es más veloz aparece en naturales y mieles despupados naturales más rápido que en lavados entonces si uno quiere un café más duradero y que es más homogéneo más estable un café lavado es lo mejor si un compra un café o un está vendiendo un café natural un tiene que admitir o saber que este café va a cambiar mes por mes su sabor y así es y por eso algunos productores a veces se amargan cuando un comprador compra su café natural o un miel o un honey y dicen wow es espectacular es un 92 y cuando ya llegan en los eeuu para el tosador y se prueba qué pasó ese café ya es un 83 tú has cambiado café y no yo no he cambiado nada he puesto un grain pro enviado y así es y dice yo te mando la muestra para que el sabor llegue la muestra y en verdad es otro sabor que has vendido entonces uno tiene que tener bastante cuidado con la comercialización de cafés naturales mieles desculpados naturales porque se va a cambiar el sabor de taza en el camino si no tienes un aliado que está comprometido de aceptar este café tal como llega en el destino entonces tengas cuidado porque hay bastante casos donde hay rechazos de café en llegado del destino que es un golpe muy fuerte para suministros de café cooperativas exportadores pequeños productores de café bueno Alejandro eso es todo lo que yo tenía presentado preparado para hoy día quiero quiero decir que puedo dejar contigo esa presentación condensada que no va a tener todas las fotos pero sí la mayoría de información entonces cualquier oyente que quiera esa presentación por favor se escribe a Alejandro y él se va a entregar déjame unos días para pulirlo y disculpa mi autografía si está mal también mi idioma mi esposa no ha tenido momento de chequearme Yanina Pojan de Venezuela te felicita por la presentación y igualmente creo que todos estamos de acuerdo en este aporte que ha sido muy útil y hemos aprendido siempre y yo personalmente agradezco tu generosidad la disponibilidad esto les comento a los demás es una cosa que hemos venido planeando con algunas semanas y finalmente logramos coincidir en las fechas y ha habido una muy buena respuesta también de los participantes de los